Había una vez una persona dormida, había una vez una persona dormida que no podía, que no podía, que no podía despertar. Pues cuando la llamaban y cuando la movían, cuando la llamaban y cuando la movían, que no podía, que no podía, que no podía despertar. Hay que pedir ayuda al 112, hay que pedir ayuda al 112, para que venga la ambulancia a darnos la solución. ¡Vamos! Es porque respira, si se mueve el pecho, es porque respira, hay tiempo de lado para entrar. ¡Venganza! 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 Ponemos las manos así. Una, la otra, las cajitas… Así, chiquillos. Así, chiquillos. ¡Uno, dos, dos! ¡Así, chiquillos! ¡Venga! ¡Así muy bien! ¡Muy bien! ¡Portemos en pared! ¡La repetimos otra vez!